Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact. Hoy ha salido un nuevo evento, el de las islas, ¿vale? Se llama Bombabá. Vale, vamos a ver. En este evento tenemos varias recompensas, entre ellas protogemas, que eso viene bien siempre. Una tarjeta de visita, libros de experiencia, libros para ascender los talentos de nuestros personajes. Vale, vamos a aclarar una duda que siempre está en las misiones o en los eventos. Por así decirlo en este caso. Vale, en este evento, ¿qué requisito necesitas para hacer este evento? Como siempre, para hacer un evento necesitas haber alcanzado el rango de aventura nivel 21 o superior. Vale, no tienes que hacer una misión, sí que tienes que hacer una misión, pero esto ya, si eres nivel 21, no necesitas haber hecho una misión antes. Si eres nivel 21, puedes hacer este evento, ya te sale esta misión, que será corta, solo será introductoria para hacer este evento. La puedes jugar en modo un jugador, ya está, sin más. Y en modo multijugador, como máximo, dos personas. Vamos a hacer la misión. Yo esta vez no la voy a hacer con vosotros, sino que la voy a pasar rápido. Vale, voy a la isla y ahora nos vemos. Vale, nos dice que busquemos albedo, pero en este vídeo lo que os voy a enseñar es cómo se juega el minijuego, ¿vale? Porque hay ciertas pases de lo que vamos a encontrar que quizá os cuesta, o no sabéis cómo realmente se pueden desbloquear o pasar el evento, ¿vale? Así que ahora os lo explicaré. Vale, vemos que ahora nos habrá aparecido todo esto, ¿vale? Nos habrá aparecido esta figura y os acordáis que hemos hecho con los murales de esta isla, con la pelota, el arpastum que veis abajo a la derecha en la Z. Con esto rompíamos los murales, pero había una forma específica de romperlos, ¿vale? Tú le tenías que dar justo cuando la pelota venía. Vale, ahora lo que vamos a hacer es que tenemos que hacer lo mismo, pero hay dos formas, por así decirlo, de tirar la pelota, ¿vale? En esta, como veis, se hace de una forma normal, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que le das de refilón prácticamente a la pelota. Cuando devolveremos de una forma perfecta, que es así como lo llama el juego, cuando justo le demos a la pelota que esté llegando, ¿vale? Más o menos por la zona de aquí. Por esta zona de aquí ya contaría como una forma normal y no de refilón. Con lo que me refiero que llega la pelota y justo le damos cuando pasa por aquí, ¿vale? Este apartado ya queda claro. Vamos al siguiente. Mientras más le demos al muñeco este, a la estatua, se va a enfadar. ¿Y qué pasa cuando conseguimos todos los puntos para que se enfade? Pues se crea como un escudo. Aquí lo tenemos. ¿Y cómo rompemos este escudo? Pues como he mencionado antes, hay dos ataques. El ataque normal y el ataque perfecto. Entonces, el ataque perfecto es el único que rompe este escudo. Y ahora lo vamos a hacer, ¿vale? Lo vamos a intentar a ver cómo sale. Y esto ya lo he explicado yo antes. Vale, esto sí que es distinto, ¿vale? Tenemos diferentes bombas que os van a salir en... Bueno, yo lo he buscado traducido, ¿vale? Tenemos diferentes bombas que tienen diferentes características, como son la... Bueno, en general las llaman bombas boom, que son la turdibomba, la simplibomba, la fresquibomba, la incendibomba, la ruidibomba y la curbibomba. Por el nombre más o menos podemos saber lo que es, pero lo voy a explicar rápido. La turdibomba, una bomba boom llena de suciedad. Si te golpea y no la puedes devolver, pues se creará una nube de polvo en la pantalla, intentando que fallemos los tiros. La simplibomba, una bomba común y corriente. Lánzala contra el dodo fuerte con decisión. Esto hará más daño. La fresquibomba esta, una bomba helada. Si te golpea y no puedes devolverla, serás afectado por crío. Y entonces te vas a mover más lento. La incendibomba es una bomba de gran poder. Esto todo lo estoy leyendo como os sale a vosotros en pantalla. Y se lanza para infligir mucho daño al dodo fuerte. Y la ruidibomba, que es una bomba muy interesante. Tras devolverla, el dodo fuerte disparará tres bombas boom seguidas. Entonces tendremos más oportunidad de hacerle daño, por lo que yo entiendo. Y la curbibomba, por último, es una asombrosa bomba boom difícil de lanzar hasta para un profesional. Tiene un tiro con efecto muy difícil de predecir. Vamos, que tenemos que ser Lionel Messi para acertar esta bomba. Pero ya veremos. Y esto no acaba aquí. Aunque lo parezca. Aquí no han explicado nada más. Pero tenemos los magnifrutos, que son el fruto veloz, el fruto furioso y el fruto ping pong. El fruto veloz, al recogerlo, la velocidad del movimiento del personaje aumentará. Es decir, que nuestro personaje se moverá más rápido. El fruto furioso, al recogerlo, aumenta los puntos de ira o alarga la duración del enfurecimiento del dodo fuerte. Entonces quizá, bueno, vamos a recogerlo a ver qué pasa. Y el fruto ping pong, al recogerlo los dodo escudos, devolverán automáticamente las bombas boom durante un breve periodo de tiempo. Vale, y en este evento también tenemos una tienda que no la he llegado a mostrar, que está aquí. Y cuando consigamos las recompensas, nos van a dar engranajes que podemos canjear en la tienda. No tiene más, es un evento sencillo, bastante interesante de hacer. Son un total de 240 protogemas, por lo que puedo calcular aquí. No dan más. La misión, a ver. Sí, sí que dan más. 240 protogemas más las 60 de este día. Son 300 ya. Aquí imagino que habrá otras 60, ¿no? Por así decirlo. Y otras 60. 180 más las 240 que tenemos aquí. 420 más o menos. Bueno, si es contando con que nos den 60 cada día. Hoy tenemos en esta parte del evento la turdibomba, la simplibomba, la incendibomba y la ruidibomba. No tenemos más. Estas cuatro y estos dos. Vale. Bueno, pues lo tendremos en cuenta a la hora de participar en el evento de hoy. La primera parte, no subiré más partes, ¿eh? Yo os explico cómo va el evento y ya el siguiente, pues lo hacéis vosotros como podáis. No, no es problema porque ya he explicado todo lo que tenía que explicar. Vale. Entonces vamos a participar directamente. Vamos a ver qué tal se nos da. Que la teoría es muy fácil, pero a ver la práctica cómo se nos da. La primera parte. Pelea de bombas. Desafío a un jugador. Yo lo voy a hacer solo. Yo lo prefiero solo. Yo juego solo, amigo. A ver, bomba va. Devuelve las bombas. Vale. Tiro perfecto. A ver si lo hacemos. Vale. Aquí ya nos han dado una bomba diferente, aunque no nos lo digan. Estas son normales. Los estoy haciendo perfectos o no. Vemos ahí arriba. Vale. Ahí. Perfecto. Nada. Porque ni le he dado. Vale. Aparecieron magnifrutos. ¿Y dónde están? Los tengo detrás. Ah, sí. Mira. Ahí tengo uno. Vale. Tengo uno y me suma 48. Ah, mira. Estaba con efecto. Esta es la sucia. Que si... Imagino que si la fallas. Ahí está. Sucia la pantalla. Si lo estoy haciendo... Lo he hecho mal para enseñar cómo va. No por otra cosa. Vemos que está enfurecido ahí. Ya se le ha pasado el enfado. Vale. Y se enfurece, pero hay veces que no crea el escudo. Vale. Eso nos lo han dicho también. Vale. Aquí hay uno de estos efectos. 40 puntos más. Ahí se ha enfadado. Ahí he fallado la bola. No veo lo que viene. Y creo que esas que me lanza... Vale. Ahí... Ahí lo tenemos. Esta. Esta es de suciedad. Vale. ¿Qué? ¿Me lo he pasado o qué? Vale. Tiempo restante. 1.50. Y me aparece otro bicho. A pesar de que lo he destruido... Vale. Ahora tengo que hacer los tiros estos perfectos. Este creo que ha sido uno de ellos. Si le estoy dando... Ah. Los perfectos entonces son... Vale. Esto da velocidad. Esto nos viene bien. Los perfectos es cuando le doy mal, por así decirlo, ¿no? Yo tenía entendido lo contrario. No, porque le he roto el escudo. Bueno, yo creo que... No sé. Por lo que yo he entendido es cuando da la vuelta. O cuando le das directamente. O de repilón. Aquí ya sí que me he liado, ¿eh? Luego lo miramos. Pero yo, por lo que he entendido... Cuando... Cuando lo he mirado, básicamente. Vale. Vamos a destruir ya la segunda. Pues yo he entendido eso. Vale. Ahí era una pelota distinta. Aparece en Manifrutos. Este es el de velocidad, que va bastante bien. Aunque el de puntos tampoco... Este seguro que ha sido perfecto, ¿eh? Por lo que yo he visto del efecto y tal. A ver cuántos puntos conseguimos. Espero conseguir bastantes. Y a ver cuántos logros conseguimos a la primera. Si no, recordar que... Estos eventos lo puedes hacer todas las veces que quieras. Hasta recoger la recompensa. No sé... Ah, estoy... Ahí me marcan los puntos. Pero quizá luego me da algún bonus. A ver si conseguimos destruir una tercera torre. Ahí lo tenemos. Lo del tiro perfecto y tiro normal es lo que os he dicho. En la teoría muy bien, pero ahora sí que no lo acabo de entender, ¿eh? A ver... Ahí. Aquí. Aquí. Vale. Ya está. Ya no me da tiempo a destruir otro. Voy a ver si sumo un par de puntillos más. Pero poco más. A ver cuántas recompensas conseguimos. Y a ver si me da para un tiro ahí... De kazuja. Vale. 1862. No sé si es mucho. Vamos a ver la puntuación. Si se mira aquí o en el evento. Vale. Me da para hacerlo otra vez. Y este se desbloquea tras un día. Vamos a ver qué recompensas hemos conseguido en la tienda. Pelea de bombas. Vale. En la tienda nada. Porque en la tienda me dan... O sea, aquí me dan los engranajes. Y en la tienda los canjeo. Pero he conseguido uno de estos y otro de estos. Vale. He completado esto. Tengo que hacerlo dos veces. Consigue 2100 puntos. Pues vamos a intentar conseguirlos en este vídeo. Y ya lo dejamos por aquí. A ver si acabo de entender lo de los tiros perfectos. Porque ahora miraré la imagen que os habré puesta a vosotros. Vale. Por lo que veo salen como unas estrellas cuando haces el movimiento este. La devolución perfecta. Vamos a ver si nos fijamos bien y lo conseguimos. Y a ver si queda claro lo que hacemos. Porque hasta ahora lo de la devolución perfecta y la devolución... Vale. Ahí no ha salido nada. Entonces no es perfecta. Entonces, si me acerco... Vale. Ahí lo tenemos. Vale. Tengo que dar todas. Quiero conseguir en esta vez los 2100 puntos. Vale. Esta ha sido perfecta por el sonido. ¿No? Entonces también... Vale. Aquí tenemos esto. Quizás cuando... Ahí. Esta no le he dado. Esta sí. Vale. Entonces, ahí. No. Muy mal, ¿eh? A ver si lo estoy haciendo ahora peor que la última vez. Ahí está. Ahí está otra vez. Ha sonado antes un... Diferente a lo que hemos hecho. Así que quizás ese ha sido el tiro perfecto. Pero no acabo de coger yo la mecánica para conseguir el tiro perfecto. Han aparecido frutos. Ahí. Vale. Es complicadete, ¿eh? Pero bueno. Está entretenido. A ver. Ha salido el segundo bicho. Ya nos hemos cargado al primero. Se crea el escuro. Y ahora sí que tenemos que hacer los tiros perfectos. Pero... Vale. Ahí ha sido uno, ¿no? No, tampoco. Porque no se le ha roto el escuro. Ni nada. Pues, chicos, no acabo de entender. O al menos a mí no me salen. Porque la teoría está ahí. Creo que hay... A ver. Lo de los tiros perfectos. Pero al final tampoco te sirve tanto hacerlos. Porque el escudo se pasa enseguida. Yo pensaba que tenías que romper el escudo. Vale. Ese ha sido el tiro perfecto también. Por el sonido. Por las flores, no. Vale. Sí, las flores salen como pequeñitas. ¿Ve? Ahí están. Ahí las veis. Y el sonido también suena... Suena diferente. Vale. Creo que llevo peor puntuación que antes. Puede ser. Vale. Ese ha sido el tiro perfecto también. Vale. Vale. Venga, va. Ahora no voy a fallar ninguna. Aquí. Esta tampoco. Esta que vale más. Vale. Me dan velocidad. Esta vez no me están dando muchas... De estas... De las frutas que dan puntos. Pero de velocidad. Sí. Mira, tiro perfecto ahí también. Vale, vale. Ya le voy pillando el truquillo. Es la primera vez que juego. Ya habéis visto que no había hecho ni la misión. En la teoría ya os he dicho que es muy fácil. Pero luego... El manco de Sagi pues hace lo que puede. A ver. Esto por aquí. He fallado tres seguidas. Vale, yo creo que sí... Sí que llego a las... Dos mil cien si me dan algún tipo de bonus luego. Pero vamos a intentarlo con las pelotas directamente. Para no jugárnosla. Ahí está. Vale. Yo creo que sí que llego yo. Confío. Y a ver si me da para un intento para Kakuha. Vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Ya tenemos las dos mil cien que me pedían. Barsa. Fíchame. Que soy un maestro de la pelota. Bueno, esa última... Todo el mundo tiene malos partidos. Vale. Ahora sí. Conseguidos los dos mil cuatrocientos puntos. Vamos a ver en la tienda que hemos desbloqueado. Y dale con la tienda. Que no es la tienda. Aquí. Donde los desafíos. Vale. Pues ya solo me quedan tres por completar. Y estos son... Echarle varios intentos. Esto también. Y devuelve. Vale. Aquí me ha faltado un par solo. Vale. Pues voy a ver si puedo tirarle uno o dos intentos a Kakuha. Y ya me voy a despedir. Vamos a ver. Ah. Tengo que comprar en la tienda más protogemas. Bomba va. Tienda del evento. Canjear. Primero vamos a por las protogemas. Que son lo que más me importa aquí. Aparte de la tarjeta. Y a ver si tenemos más suerte. Vale. Tengo... Oh. No tengo para dos. Me faltan diez protogemas. Bueno. Le tiro uno. Hago un corte. Y le tiro el siguiente. Ya. Por tirarle. Vale. Venga. Suerte. Que muchos me estáis comentando y diciendo que os ha salido Kakuha con un tiro o con medio. Y a mí me sale esto siempre. Voy a ver si me... Voy a colectar la protogema que me falta y vengo. Vale. Ahora no fallaré ninguna. Ya verás. Es como dándole desde el pilón que consigue los tiros perfectos. ¿Veis? Allí he conseguido como tres tiros perfectos seguidos. Vale. Ya he conseguido más puntos. Eso significa más intentos para mí. Y lo que os decía. Sí. Evidentemente vosotros tenéis más suerte que yo. Me lo estáis dejando en los comentarios del último vídeo. Vale. Aquí ya tengo para un intento más. Y bueno. Yo me alegro mucho por vosotros. Pero ahora me toca a mí triunfar. ¿A que sí? Kakuha. Vente ya. O un Razor. Y Razor Venet. Razor Venet. Y me voy contento. Bueno. Venet. Al final os he dicho que Venet adelanta a Razor en constelaciones. Bueno. Vale. Gracias por Venet. No es un Kakuha como a vosotros. Pero bueno. Está bien. Bueno. Yo solo quería enseñaros un poco el evento. A ver la mecánica. Cómo funcionaba. Muchas gracias por el apoyo que estáis dando al canal. Y esto es todo por hoy. Por si no nos vemos luego. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Un saludo. Gracias por ver el video.